Llego al momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Samina, mina, santa de guá Porque esto es África Samina, mina, eh, eh Vaca, vaca, eh, eh Samina, mina, santa de guá Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Y ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, va a lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Samina, mina, santa de guá Porque esto es África Samina, mina, eh, eh Vaca, vaca, eh, eh Samina, mina, santa de guá Samina, mina, eh, eh, eh Vaca, vaca, eh, eh Samina, mina, santa de guá Porque esto es África I'm with a la machoni Biggie, biggie, mamma One, eh, two, z Parti, su son la machoni Biggie, biggie, mamma From east to west Parti, waka, waka, ma, eh, eh Waka, waka, ma, eh, eh Tendezis, so ma, zingulé Because this is África Samina, mina, eh, eh Vaca, vaca, fe, eh, eh Samina, mina, santa de guá Anahuaca, Samina, mina, eh, eh Vaca, vaca, eh, eh Samina, mina, santa de guá Porque esto es África Jambo, eh, eh, Jambo Eh, eh, Samina, mina, santa de guá Anahuaca, ah, ah Jambo, eh, eh, Jambo Eh, eh, Samina, mina, santa de guá Anahuaca, ah, ah Porque esto es África Porque esto es África Samba, caro Vuela, vuela